Ok, esto se llama la parranda de los amigos, vamos a empezar con la música, compadre Pasó la raza, empezamos, compadre, para calentar el terreno, marquen el pariente y dice Salud, 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 saluda raza que le está conmigo Salud, salud, saluda raza que le está conmigo Salud, salud, saluda raza que le está conmigo Y esta es la parranda para los amigos, márquen el pariente y vámonos para adelante Salud, salud, saluda raza que le está conmigo Salud, salud, saluda raza que le está conmigo Salud, 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 saluda raza que le está conmigo Salud, 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 saluda raza que le está conmigo Amara la coche y la becerra, una chaparrita, una medio chile, súbete pa' arriba, bájate pa' abajo, ahí no ve, saque y seque, la tarjeta, ahí no ve, cuatro vientos, ahí te vas, no vale esto, no va cabrezo, si no sabes decir, ea, 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 toma, 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 torito, toma, torito de la barra, si quieres sumar y que lide, torrito de mi cara se canta pa' todo lo que ya viene, a más todo lo que ya va, mi pensamiento va y viene, mi pecho con gusto se haya, llego en un jacabito, posada de la muralla. Soy del menos Tinaloa, que me revientan las olas, me gusta una canazola, es que no tengo amarillo, parece como el medillo, cuando resulte la bona, ay, 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 ay. Y ay, 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 ¿Cómo te dices? ¿Cómo te dices? ¡Ya! ¡Otro bote! ¡Compárense, el lujito! ¡Me estamos disfrutando de chica! ¡No me hagas nada más ahí! ¡Celumbrito Renaco! ¡No te río! ¡No te río! ¡No te río! ¡Que se la compárense! ¡Celumbrito Urbano! ¡Me da que te río! ¡No te río! ¡Ya me hagas nada más ahí! ¡Chao! ¡Alto! ¡Ay mamá por Dios! ¡Venimos, compadre! ¡Aquí está, viejo! ¡Adiós, a todos los brazos! ¡No me entiendes, no te río! ¡Vengan a la salud! ¡Sí, señor! Un joven muy bien vestido De margen descontajada Con manos de niños de oro Este muñeco de locada Un ángel de mar verde En su cuello trae colgada Una troca colo de verde De extremo bien protegido De que sale toda tierra De caba y trita y del cielo Ojo le tiene a cruzar ¡Segurito de sí mismo! Al llegar a la carita Le doy un besito a la imagen Que dice que es su padre Hay que son desayudarme Le daron muchas gracias De que no hacé abandonarme Se despideron los compañeros De la voz, de la voz, de la voz, de la estilo Y le dejó el inviante Para donde más de mí Le dejó hasta el Antonio Porque aquí es donde la tiro Y abre un salón Con mi compadre Enrique Vallarta En el 118 O te quiere que esté viejo ¡Ciarlo! Basta que eres prendera Y que tengas buen viaje Con una sonrisa Paso al narco de abrigante Y después viste en la mente Voy a besar a la imagen Mientras caña en pura Un empate le lleva rosas Con un empate entre la gente Y su cuerpo y la rosa Y le pide por su hijo Que le salgan bien las cosas Y el mar de verdes Con un empate no está controlado Pues la carga en San Antonio Y se encuentra en el mercado Es donde ninguna te hará Otro día que ha preparado ¡Ay, qué loco! ¡Fueron entrar a los ronistas chacalosos por ellos! ¡Vamos a seguirle mientas, le mientas! ¡Pero por aquí no llegó un rayo, compadre! ¡Yo me reto acá! ¡Ay, qué loco! ¡Ay, mi compadre! ¿Qué dice el radio? ¿Qué dice? ¡Compadre, compañeros! ¡Mánale un saludo a mi compa Manuel Huerta! ¡Y que no se gusten para seguir en el centro de hoy! ¡Y anda, compadre! ¡Compadre, un saludo a mi compa Manuel Huerta! ¡Mi compa Hernando! ¡Mi compa Gerardo! ¡Para la gente que son de los más de Zacatecas, Sinaloa, Michoacán! ¡Y dice así, por dientes! ¡Sí!